Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias. También recuerda que ya está mi nueva línea de merch. Abajo en la descripción te dejo el link de la tienda. Y también si quieres participar para el proyecto de BTS del millón de cartas que le vamos a enviar, puedes donar en el link que te dejo también en la descripción. Por cierto, también estamos haciendo un proyecto en el cual donaremos a nombre de BTS a una fundación. Si quieres donar te dejo el enlace en la descripción. Esto para las víctimas del coronavirus a nombre de BTS. Y también recuerda que si te unes a superfan de élite, te regalaré un álbum de BTS. Y el perrito de J-Hope Miki es selectivo cuando se trata de tomar fotos. Una junta de la comunidad en línea publicó un hilo gracioso sobre el cachorro de J-Hope de BTS Miki. Actuando de manera diferente entre J-Hope y los miembros de su familia, las fotos muestran las diferentes expresiones faciales de Miki dependiendo de la persona con la que esté. Revelando algunas caras de perritos super lindas, Miki es un Shinsu que vive con la familia de J-Hope. Por lo que no hay muchas interacciones con J-Hope en comparación con los miembros de su familia. Aquí hay fotos que muestran las diferentes expresiones faciales de Miki dependiendo de con quién toma una foto. J-Hope con Miki. Miki sonriendo con la hermana de J-Hope. Miki en un paseo con J-Hope. Miki en una caminata con la hermana y el padre de J-Hope. Miki con mami. Foto tomada por la hermana de J-Hope. Foto tomada por J-Hope. En este clip J-Hope se sorprende de que Miki le gruñó mientras intentaba jugar. Pero aparte de todos los chistes, sabemos lo gracioso que es para J-Hope. Tanto como para Miki. Y estamos bastante seguros de que Miki es uno de los perros más afortunados de todos los tiempos. Y el CEO Jin de BTS tiene otro plan para ganar dinero bajo la manga. Una casa grande, autos grandes y grandes sueños. Jin lo conseguirá todo con sus planes de hacer dinero. En la temporada 3 de episodio 1 de BT21 Universe, BTS hizo una lluvia de ideas para que sus contrapartes de BT21 recauden fondos para producir un álbum. Jin no tuvo reparos en vender nada. Y cualquiera que gane dinero ahora está en eso otra vez. En el último episodio de BT21 Universe, BTS continuó tomando ideas para el mundo ficticio de BT21. Mientras que el resto de BTS mantuvo sus ideas para hacer dinero en un lado ligero y esponjoso. Jin tomó a BT21 por un camino más oscuro una vez más. Los editores del programa agregaron música dramática y un RJ desaprobador. Cuando Jin convirtió al dulce e inocente Tata en un ladrón que roba en el palacio. Tan entretenido como sería, la actividad ilegal no encaja con la historia de BT21. RM siguió rápidamente a la sugerencia de Jin con esta. Y finalmente BTS decidió que Tata podría ganarse la vida honestamente utilizando una nave espacial para ejecutar un servicio de entrega. Y ese es el motivo por el cual Jungkook es un caballero de clase mundial, según un entrenador de modales. El entrenador de modales, Lee San-Hua, ha hablado sobre los gestos del grupo de los chicos de BTS en general. Y entre ellos y los miembros, él ha concluido que son verdaderamente de clase mundial en lo que respecta a los modales. En su episodio más reciente finalmente destacó los modales de oro de Jungkook de BTS a través de varios videos. Y habla un poco más a profundidad sobre por qué estas acciones fueron tan influyentes e inspiradoras. El primer clip que analiza es un video de Jungkook recogiendo basura después de un programa de espectáculos. El entrenador revela que mientras investiga y recolecta clips para el video. Descubrió que Jungkook es visto muchas veces recogiendo basura y otras cosas a su alrededor. Estaba asombrado de sus acciones porque con la mayoría de las acciones debe haber una razón para hacerlo. En el caso de recoger la basura, la razón para recogerla, para que el trabajo de otra persona sea más fácil o para que el área se vuelva más limpia. Sin embargo, en el caso de Jungkook se salta el razonamiento, mueve su cuerpo y actúa como si él ni siquiera lo pensara. Son las personas como Jungkook las que pueden ayudar a difundir buenas influencias y acciones en otras personas. Repasa el clip una vez más y muestra cómo las acciones de Jungkook hacen que quienes lo rodean comiencen a limpiar con él también. En el segundo clip se ve a Jungkook ayudando a un miembro del personal a arreglar la lámpara en el escenario. El entrenador nuevamente enfatiza el hecho de que Jungkook es alguien que mueve su cuerpo primero cuando se trata de acción o modales. Incluso antes de pensar en la razón por la cual debería moverse, este videoclip es aún más importante porque el escenario es una ceremonia de premiación y está vestido con un lindo atuendo. Independientemente de la ubicación o su ropa, se arrodilla sobre la rodilla para ayudar a los miembros del personal. El entrenador Lee explica que hay dos tipos de personas cuando se trata de modales, los que no quieren ensuciarse las manos y los que sí lo hacen. En el caso de Jungkook, él tiene ese tipo de personalidad en la que está bien ensuciarse las manos porque puede lavarse las manos más tarde. El entrenador Lee revela que cuando más piensa en hacer una determinada manera o acción, más no puede actuar en consecuencia. Cuanto más natural sea para ti, más podrás seguir adelante con tus acciones. El tercer clip muestra a Jungkook recogiendo trozos de papel que cayeron al suelo. Se puede escuchar claramente que el personal le dice que está bien, pero él continúa levantándose y dice que no es pegajoso, así que está bien. El entrenador Lee una vez más elogia a Jungkook por su acción rápida en este clip. Ay, se me cayó el celular. Yo también recojo mis cosas. En el cuarto clip, Jungkook está recogiendo el equipo que se utiliza después de su actuación en el escenario. Puedes ver a Jungkook que se queda tratando de encontrar una manera de despejar el escenario. Lee muestra que hay tres niveles de modales. Alguien que no limpia el desorden que hicieron, alguien que limpia el desorden que hicieron y alguien que limpia el desorden de otra persona. Jungkook se ubica en el nivel más alto, como se ve en el video, de él tratando de limpiar no solo su tambor, sino también el de otra persona. Lee enfatiza una vez más que solo porque los otros miembros no están limpiando, no los hace malos porque hay miembros del personal designados para limpiar el escenario, por lo que se lo ve permaneciendo y limpiando el escenario. Y las acciones de Jungkook simplemente son naturales para él. En el último clip puedes ver a Jungkook limpiando el agua que se derramó en el escenario. Puede haber ocasiones en que hayamos derramado algo en el piso y tuvimos que dejarlo solo debido a la situación o porque no teníamos nada con qué limpiarlo. En el caso de este clip, limpiar el agua fue difícil de hacer porque Jungkook no solo tuvo que encontrar algo para limpiar el agua, sino que tuvo que inclinarse en su atuendo en el escenario para limpiarlo. Y tuvo que hacerlo con mucha gente mirándolo y la mayoría de las personas pueden sentir vergüenza cuando la gente les ve hacer algo. Ver que Jungkook hace esta acción sin dudarlo muestra que estos modales son naturales para él y no es algo que hace solo por la cámara. El entrenador Lee cierra diciendo que los modales y acciones de Jungkook no se pueden practicar y dominar en pocas semanas, sino que es algo que se debe practicar durante mucho tiempo para que sea tan natural. Este análisis demuestra que Jungkook es verdaderamente un caballero de clase mundial y una figura influyente de esta generación. Y programa de televisión búlgaro bajo fuego por ser racista y xenófobo hacia la cultura coreana. Un programa de televisión búlgaro llamado Kato Dedbe Kapki Boda recibió duras críticas después de que un concursante se hizo pasar por Jimin de BTS. Mientras que los dos anfitriones hicieron comentarios irrespetuosos e inapropiados, este espectáculo búlgaro desafía a las celebridades a transformarse en otras celebridades de todo el mundo en tres meses. Su objetivo es convertirse en la celebridad en términos de personalidad y visuales. En su episodio más reciente, un concursante se vistió como Jimin, mientras que los anfitriones continuaron haciendo comentarios inapropiados sobre el K-pop y el pueblo coreano. Los dos clips revelan algunos de los comentarios que se hicieron sobre Corea, incluso la referencia a la bandera japonesa, criticando a los idols por parecer demasiado femeninos y más. Según los informes, esta no es la primera vez que el programa hizo comentarios racistas y xenófobos. Anteriormente se los vio burlándose de Psy y hablando de Corea del Norte. También hicieron un episodio donde se hacían pasar por Siel. También se les ha visto en varias veces usando Blackface en su programa para hacerse pasar por personas de color. Los ARMYs se han unido y reunido pantallas para enviar un correo electrónico a BitHit Entertainment con respecto a los comentarios racistas hechos sobre BTS en el programa. Con suerte los fanáticos pueden llegar al fondo de esto y evitar que el programa promueva su comportamiento racista y xenófobo con respecto a otras razas. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Y Jimin se une a la partida de estas chicas? Mientras unas chicas estaban jugando Just Dance solo por pasar el rato, parece que se unió un perfil que se llamaba BTS-Jimin. Ellas eran de Chile por la bandera que tenían ahí, además de por las frases que estaban usando. Aunque no sé si realmente era el perfil de Jimin, pero parece que sí. Ya que ese tuit tuvo muchísimos retuits, más de 16 mil. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Qué haría si te pasara eso? Ojalá que un día se unan a una de mis partidas de Fortnite y estén en directo. ¿O tú qué opinas? ¿O que me inviten a jugar? ¿Y fans de BTS preocupados por J-Hope? Recientemente J-Hope hizo una transmisión en vivo en su canal de YouTube, pero muchos estuvieron preocupados porque parece que no lo querían ver practicando su baile. En este directo, el idol hizo una pequeña sesión de baile practicando. Esto con diferentes canciones y diferentes rutinas al estilo libre. Pero muchos fans estaban preocupados porque estaba recibiendo algunos comentarios posiblemente de haters o de fans de otros integrantes. Lo que molestó, preocupó e indignó a muchas fans. Esto porque muchas fans estaban preguntando dónde estaban los otros miembros y le pedían a J-Hope que se retirara. Eran bastantes los comentarios por los cuales esta noticia se hizo bastante viral e incluso hicieron muchas noticias como TikToks, etc. Luego de esto, las ARMY fueron a Twitter para hacer un hashtag apoyando al cantante. Sobre todo cuando el idol se veía más cansado, parecía que estaba leyendo los comentarios y posiblemente se dio cuenta de esto. ¿Tú qué opinas sobre esto? Bueno, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse para más videos como este y compartan este video con sus amigos. ¡Adiós! Por cierto, los que se unan a miembros del canal en fan de élite y super fan de élite, les promocionaré su canal, su Instagram, su Facebook o cualquier red social que quieran. También la red social de su grupo de baile o lo que ustedes quieran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.